¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Estoy muy contenta de estar en otro vídeo con ustedes y más porque ya estamos en estas fechas navideñas. Es mi fecha preferida de todo el año. Es el clima que más me gusta. ¿Qué les parece si vamos a empezar con un vídeo súper interesante? Muchas gracias a todas las personas nuevas que se están suscribiendo al canal. Yo sé que muchos de ustedes tienen dudas acerca de estas fechas navideñas que ya se acercan. Y bueno, vamos a comenzar con una de las primeras preguntas que siempre recibo en el canal y es Oye Erika, ¿tú eres judía? ¿Tú celebras la navidad? ¿Cómo se festeja la navidad en Israel? Y pues bueno, yo les cuento que yo soy católica. Yo estoy casada con un judío, pero mi esposo no practica la religión. Él no es ortodoxo. Mi esposo es judío porque su mamá es de sangre judía. Entonces él automáticamente se convierte en judío. Y su papá es católico. Entonces en su casa como que tuvo esta mezcla de religiones, esta mezcla de culturas. Y bueno, ¿cómo celebro yo navidad en casa? Yo compré un arbolito de navidad. Algunos adornitos que pueden ver por aquí los consigo en internet. Pero también aquí en Israel puedes encontrar adornos en algunas tiendas rusas. Yo les cuento que los rusos ellos adornan también el árbol de navidad. Pero todo es más por la fiesta de fin de año. De hecho el Santa Claus de el papá noel de los rusos es un papá noel diferente al que conocemos nosotros originalmente. De hecho el papá noel de los rusos tiene una nieta y también hay un monito de nieve que lo llaman de otra forma. Es bien interesante. A lo mejor le voy a decir a mi esposo que hago un video hablando de la tradición rusa poniendo el arbolito y todo eso. También pongo mi arbolito de navidad. Ese no lo van a ver porque estoy preparando el video para mi canal de vlogs. Para que puedan ver cómo mi esposo y yo pusimos el arbolito de navidad. Cómo conseguimos los adornos. Entonces si ustedes se quieren suscribir para ver cómo quedó nuestro arbolito de navidad háganlo. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que se suscriban. Vamos a contestar una preguntita que me dejaron en el YouTube y dice así. Me gustaría que pudieras hacer un video explicando si los judíos celebran navidad sí o no. Y si creen en Jesús puedes explicar eso. Shalom desde Chile. Y bueno la respuesta es no. Los judíos no celebran la navidad. Los judíos respetan la tradición de la Torá en la que dice que el Mesías va a nacer el 9 del mes del Av en el tercer tercio del día. Que esto sería aproximadamente de julio a agosto. Es por eso que ellos no consideran a Jesús como el Mesías ya que Jesús nació un 24 de diciembre y para ellos no es la fecha correcta. Por estas fechas en las que nosotros celebramos navidad aquí en Israel se celebra el Hanukkah y esta celebración representa el regreso de la fe judía al templo después de ser ocupado por los romanos. Si ustedes quieren saber más sobre el Hanukkah les voy a dejar en esta parte de aquí un video en el cual yo explico todo. También el link se los voy a dejar en la cajita de descripción para que vayan a ver este video. Y pues aquí en Israel hay una mezcla de culturas. Como ustedes saben hay judíos, musulmanes, católicos. Entonces en los barrios cristianos ahí adornan con árboles de navidad. En las ventanas de las casas se pueden ver los arbolitos, las luces. También tengo un video donde nosotros fuimos a Yafu más o menos por estas fechas. Ahí también sueles encontrar comercios que dan regalos, que ponen luces, que hay como exposiciones y también comercios donde venden como chucherías, golosinas para los niños. Hay como un ambiente bastante bonito, bastante navideño. De hecho en Haifa, en el norte de Israel, ustedes pueden encontrar un árbol también enorme de navidad. Hay una gran población de cristianos que festejan la navidad también. En Belén, de hecho, se organizan varios tours con peregrinos para visitar la ciudad. Hay bastantes cosas que ver. Todo arreglado súper bonito. No he tenido la oportunidad de ir, pero a lo mejor me voy con una amiga a festejar. Aquí en Israel el día de navidad no es feriado, pero existe en la ley laboral algunos días selectivos en los cuales el trabajador puede seleccionar días feriados acorde a su religión. Entonces tú le avisas a tu jefe que ese día vas a celebrar porque tu religión así te lo indica. Entonces pues no hay ningún problema. Otra pregunta que me han dejado también es que ¿qué celebramos nosotros navidad o Hanukkah? Pues mi esposo no festeja navidad y no festeja Hanukkah. Entonces mi esposo no festeja ninguna de las dos, pero yo sí, yo sí celebro la navidad. Pero lo que sí hace es acompañarme a casa de su papá para cenar y todo eso. Hanukkah, pues yo no celebro porque yo no soy judía. Y me ha tocado que en varios trabajos a mí como que no me excluyen de la celebración del Hanukkah, como que me incluyen en esta celebración. De hecho en centros comerciales y todo eso, cuando encienden las velitas y todo eso en el candelabro, pues como que tratan de incluirme. Pues yo no tengo nada en contra de la religión ni nada. Pero sí, mi esposo no celebra ninguna de las dos. Tal vez en el trabajo pues como igual, como que también se acerca a las personas que están celebrando. Pero sí, más que nada pues yo celebro en casa navidad porque pues así estoy acostumbrada desde que soy pequeña a celebrar en familia y todo eso. En estas fechas pues llamo a mi mamá, hago como videollamada con toda la familia que está celebrando. Y pues aquí lo que hago es, como les digo, reunirme con mi suegro. Hay veces que organizamos entre mis amigas latinas aquí alguna cena navideña. Todos nuestros esposos pues son judíos, pero no nos impiden a nosotras como católicas celebrar nuestras tradiciones, nuestra religión. Entonces eso es lo que me gusta, que tenemos el apoyo de nuestros esposos y que no hay ningún problema. Lo bonito también de estas fechas es que sepamos respetar cada quien sus tradiciones, cada quien su religión. No porque yo sea católica, tú también tienes que ser católico. Si yo creo en algo, tú tienes que creer también en esto. No amigos, cada quien tiene que respetar su religión. Y bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video, haberlo sacado de dudas. Recuerden que tenemos un canal de vlogs para que todos nos sigan por allá en los Samuskis Vlogs. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Y si tienen alguna otra duda, escríbanme aquí en la cajita de comentarios. Y nos estamos viendo para la próxima. ¡Gracias!